Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal 5 Hands Projects. Si eres de los nuevos, te quiero agradecer muchísimo por la oportunidad que me estás dando. Y si eres de los sacigos, si eres de la familia que estamos formando, ya eres parte de ella, pues te quiero agradecer incluso más por ese apoyo, por el amor y por la lealtad tan grande y que valoro tantísimo. Yo soy Rosa y en el día de hoy te quiero invitar a hacer conmigo, a preparar una mayonesa muy especial. Y sí, ya sé que tenemos otra receta de la mayonesa en el canal, pero esta es especial ¿por qué? Porque la vamos a hacer a partir de algo llamado aquafaba, que es esto que tienes aquí. Y la aquafaba, como puedes ver, es el agua que queda de hervir los garbanzos, las alubias blancas, conocidas también como judías, o las alberjas o xícharos. Es un agua que se puede usar para muchísimas cosas, es algo realmente milagroso. Y vas a ver, te explico. En cakes y en dulces, pues se puede usar como sustituto de huevos, y ya en algún otro video, que es de brownies, que está por aquí, lo voy a dejar, el enlace para que puedas verlo, se usa como sustituto de huevo para la repostería. Y, bueno, te avistes como es, si no lo has visto, pásate por la receta del brownie y ya verás. Pero, además de todo, esta agua se puede utilizar para hacer desde merenguitos, y sí, me escuchaste bien, desde merenguitos hasta crema batida, whipped cream. Es realmente milagrosa. Y si quieres aprender cómo hacer todas estas cosas, te voy a decir el secreto. El secreto es simple y llanamente. Te suscribes por aquí, abajo, donde dice suscribirse. Le das la campanita para que YouTube te avise de cada uno de los videos que subamos, y ¡cacham! Así de simple. Vas a estar enterado de todas las cosas que vamos a subir, porque te prometo que te van a ayudar muchísimo, te van a enseñar, y te van a dar un montón de ideas para que amplíes más tu panorama culinario. Y no solo culinario, ¿eh? Ahora estamos haciendo recetas y comidas, pero vamos a expandirnos hacia otras creaciones que podemos hacer by hands. Así es que sin más, vamos a pasar a la lista de los ingredientes y de ahí a la preparación. Los quiero muchísimo, 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 mucho amor. Cuídense. Besos. Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.